Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo, signo de cáncer. En tu futuro inmediato, signo de cáncer, te dice el universo que esta semana vas a sentir que la justicia no está de tu lado. Posiblemente estás llevando algún problema legal, alguna situación legal en donde sientes que la situación está totalmente perdida. No es así. Al final del video yo te voy a dar una sugerencia para que podamos activar la justicia y que esté a tu favor. También vas a sentir que todo te está saliendo mal o que las cosas no te están resultando a tu favor. También te voy a ayudar al final del video con una sugerencia para que empieces a tener la energía positiva. No te boicotes. Tú a veces te autoboycoteas con tus ideas, con tus pensamientos. A veces necesitas pedirle sugerencia a los demás de lo que puedes o no puedes hacer. Entonces también ahí hay que cambiar esa energía. Hay que tener más seguridad para ti, para tu vida y para todo lo que tú estás desempeñando, signo de cáncer. En la guía angelical esta semana cáncer te dicen los ángeles que ha llegado el momento de estudiar. Puede ser si tú tienes una idea de estudiar alguna carrera, de estudiar algún curso, algún taller, es el momento indicado. También te dicen los ángeles que esta semana son muy buenos días para que estudies lo que estás viviendo, tu entorno, lo que tú quieres que se te dé. Estudia todas las estrategias que tú tienes para que te ayuden a salir adelante esta semana. No tomes decisiones precipitadas, no tomes decisiones con la cabeza caliente o viscerales. Toma decisiones lo más calmado, calmada posible para que esta semana la justicia empiece a fluir a tu favor, signo de cáncer. En el dinero te dice el universo signo de cáncer que estás vibrando con el número 7. El número 7 es un número de poder, de éxito y de prosperidad. Así que esta semana todo lo que tú deseas en cuestión económica se te va a empezar a dar. Deja que las cosas fluyan, ojo, para que esto suceda también necesitas tomar buenas decisiones en cómo inviertes, cómo gastas y cómo administras tu dinero. Pero estás vibrando con un número de poder muy bueno, de mucha luz y de mucho éxito y prosperidad, signo de cáncer para esta semana. En el amor signo de cáncer te dice el universo que ha llegado el momento de dejar los condicionamientos en la relación atrás. Ya no condiciones a tu pareja, ya no permitas que te condicione tampoco. Ha llegado el momento de hablar, de llegar a acuerdos, de sugerir en lugar de prohibir o de limitar. Si todavía no tienes una relación o una pareja, signo de cáncer, te está hablando el universo de que tú mismo, tú misma, ya no te condiciones en el amor que estás esperando a tu vida. Ya no pongas condiciones, ya no idealices a un ser humano para que llegue a tu vida. Deja que las cosas se vayan dando, deja que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera, signo de cáncer. Pídele al universo que te permita tener o conocer al amor indicado en tu vida y verás que vas a obtener grandes resultados con ese pedimento, signo de cáncer. En tu suerte cáncer, tu día es el domingo. Tu número de la suerte es el 15. Tu color es el blanco. Esta semana te invita al universo a que te vistas lo más posible de color blanco. La hora de éxito es a las 7 de la mañana. Como sugerencia, signo de cáncer, para que empieces a tener esa emoción de justicia, ese sentimiento de que las cosas están hacia ti, te invito a que realices una limpia energética con inciensos, con aromas en tu casa, en tu negocio o en tu trabajo. Yo te sugiero que consigas un incienso que se llama Palo Santo. Este incienso es de un aroma muy agradable. Es un aroma muy purificador. También si no lo puedes conseguir, hay incienso de sándalo, incienso de mirra o incienso de copal. Estos aromas son aromas muy fuertes que van a ayudar a limpiar tu casa o la energía que se encuentra en tu negocio o en tu trabajo. ¿Cómo lo puedes hacer? Únicamente prendes el incienso, abres las ventanas, abres un poco las puertas y dejas que el aroma salga, purifica. Lo puedes pasar por cada una de las habitaciones de tu hogar, de tu negocio, de tu trabajo para que empiece a purificar ese aroma. También te invito a que limpies con agua de naranja, agua de piña, los pisos de tu casa, los muebles. Tú la puedes preparar, pones a hervir agua, le echas las cáscaras o la naranja picada, la piña, lo cuelas y ya cuando se seque esa agua la puedes utilizar. Muy poquito en algún atomizador para que no te quede pegajoso o pegostioso, no sé cómo se diga en tu país. Y bueno, esa es la sugerencia para esta semana signo de cáncer. Espero te haya gustado tu horóscopo signo de cáncer para esta semana. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen todos los videos y toda la información de lo que yo estoy subiendo inmediatamente. Y seas el primero en venir a ver esta maravillosa información. Te invito a que me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí tú puedes ver todos los días martes las transmisiones en vivo que hacemos con el tema Pregúntale al Tarot. Tú puedes hacer la pregunta que desees, se te responde inmediatamente y es totalmente gratis. También si tú deseas una consulta personalizada, me puedes enviar un inbox e inmediatamente agendamos tu consulta en el día, la hora que mejor te acomode. Y te envío también los costos de nuestros servicios. Así que espero te haya gustado este horóscopo semanal. Yo deseo que en tu vida haya éxito, prosperidad y que la justicia llegue hacia tu entorno. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.